Hola 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 ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al parque a mojarnos y a... Y vamos a jugar fútbol Y... Jugar vaquepo Y vamos a dejarme lancha Y vamos a ir a... A... Estamos... Vamos a ir a... Al cine Vamos a ir al cine Vamos a ir a... Al cine Vamos a ir a... Usar mi lanchita En un lago Y vamos a ir a los juegos A mojarnos A mojarnos Y vamos a ir a los juegos A mojarnos A mojarnos A mojarnos A mojarnos A mojarnos le puse en clip para que no se salga eso, porque si no se puede salir y puede salir volando las bicis aquí estamos barraca, le subió esto mi papá estaba acá abajo y luego le puso esta cosa esta cosa estaba acá se lo puso y vamos a poner las bicis vamos a poner grandes, chiquitas aquí viene la de grande 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 vamos a bajar con este strap aquí como un cinturón son dos cinturones nada más que la van a bajar ahí queda lista la primera esto lo vas a venir para acá y lo vas a venir para acá las bicicletas de mis hermanos se quedaron enfrente las bicicletas de mis hermanos son las bicicletas de mis hermanos las bicicletas de mis hermanos mientras tienen una cosa para cargarse juegarse y estar a cargarse ya tengo bicicletas no se nota que tengo bicicletas pero tengo una acá tengo una en la mano tengo dos papi ya te los traje tenía uno aquí y tenía otro cargando en la mano oh mi pelota de fútbol subo la pelota ¿puedo subir la pelota? sí subo la pelota ¿qué? 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 voy a dar una cosa más ¿qué? ¿qué? para el fútbol voy a dar a los conos vamos a traerla y a los conos esos son pero son conos para fútbol hay que echarle aire a esta porque no tiene aire está bajito ok no me fijé en las llantas oh sí está bajita aquí te dice al lado cuánto aire lleva las llantas de las bicicletas si te fijas aquí aquí te dice treinta y cinco PSI ¿decipro grande? máximo es lo máximo le vamos a poner treinta ok le vamos a poner treinta de presión y tenemos este aparatito es un compresor chiquito milwaukee mi papá le fascina milwaukee portátil para echar aire se lo vas a conectar y tiene en secciones acá atrás si no no más es eso también le puedes echar el aire a las pelotas mira que se conecta se fijan aquí lo prendes y te fijas que llega a treinta ahorita está en cuatro listo ya llegó a treinta solo vamos a apagar mira pa lo voy a desconectar hay que desconectar rápido porque si no si desconectar despacito puede gastar mucho aire y vamos a poner el tapón y acá lo listo esa y esa como está esa también está abajo también ok eso vamos a hacer lo mismo lo mismo esto la vamos a poner a treinta igual ponemos el pivote si lo leen va a ser lo mismo las llantas son las mismas este tenía seis 30.5 está la bici esta la voy a poner aquí esta es la mía este lo voy a poner el cincho del lado para que alcance a agarrarse este lo pongo aquí ok solo este lo va a poner el cincho del lado ya no lo van a poner tu huevo de eso ya no lo va a poner el otro va a estar del lado aquí este va a estar del lado oh este si va a estar del lado para que agarre el tubo que es del asiento este queda aquí se queda ahí ya no se va a ningún lado y nos vamos a llevar a la de Salma si Karen si estás segura que está bien chiquita del solo para ver esta de Salma la vamos a poner la vamos a meter a la de Salma como la metemos a ver si cabe aquí como chiquita si te dije no podemos llevar aparte no tenemos todo bien hielo a ver vamos a ver como la subimos le damos este así ajá así le estoy poniendo mi apag si no le damos este por aquí abajo a lo mejor este así a lo mejor sí solo puso puso este arriba y puso este abajo lo que voy a hacer este lo voy a agarrar aquí ajá yo creo que uy este ¿cómo le vas a hacer? ¿cuál? este ese lo voy a girar como el otro del lado yo creo ok a ver este se va a ir imagínate otros más chiquitos papi y otros bicis mucho más chiquitos como la de mis hermanos estos son mis hermanos yo los oíste ¿verdad? este lo voy a poner así ¿qué tal les enseño? porque este lo en la mano este lo voy a poner ok se lo voy a poner ajá no queda bien ahí no no queda no queda ahí abajo oh lo puedo agarrar de aquí del tubo de arriba ¿cuál? de este ¿también? mira si bajo este este se lo subo bajo este ahí ahí ok este ajá ahí o así ok así veo te agarrar de ese tubo ¿so bajo el que estaba acá? donde aprieta donde subes y bajas en la sienta y luego metió este aquí ahí está ahí está listo listo vámonos pues estamos en el parque y voy a usar mi voy a usar mi barco a ver si sirve lo voy a poner sí o lo voy a poner acá ¿cuál es? esto ¿cuál? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que se está brincando el agua se está brincando el agua Salma ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí está está es una ola porque pasó el barco es una ola porque pasó el barco no le quiero dar rápido porque si no ya puede ir ok listo lo voy a dar rápido a ver ¿qué pasó? ¡ay! ¿qué tal? mira, viene rápido ¿qué mueve? ¿qué mueve? se mueve si lo ve muy rápido ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, princes? tirando piedras tirando piedras? sí oh, wow las piedras se me descayeron oh, rampió ¿me lo he hecho ya? lo voy a checar oh, rampió ¿me lo he hecho ya? lo voy a checar a ver yo lo he hecho le quiero tratar espérate sí, yo creo que no se le ha hecho un crack abajo está bien está bien wow, qué duro le voy a pegar otra vez me lo voy a hacer otra vez me lo alcanzo alcanza, a ver a ver dame no, me puede cachar me pucha más tío lo tío hoy ya te voy a alcanzar más tío ¿le puedes alcanzar? ¿le puedes alcanzar? no, ni hope ¿podemos ir al porquil a mojarme? ¿de donde? ¿podemos ir al porquil a mojarme? lo curada, papi es que cuando lo metes al agua tiene el sensor de que si le das ahorita ya lo apagué Pero si le das, no da al propeller porque tiene el sensor. Oh, ok. Tiene el sensor. Cuando lo metes al agua, tiene el sensor que ya puede dar. Pero aunque no se apaga, no se apaga. Nomás si apagas, el control ya se apagó eso. Oh, ok. ¿Dónde vamos, Salmita? A parque a mojarnos. Oh, sí. ¿Estás emocionada? Salma, ya llegamos. Vamos, ¿no? No, no puedo ir nada. No, está amarrado. ¿Estás emocionada, Salma? ¡Vamos! Dale, gopa. ¿La clave es crack? Así de menos. ¡Lista! ¡Palma! ¡Papá! 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 Hola Salma, ¿estás contenta? ¡Ay, se acabó! ¡Ahí vas, Salma! ¡Otra vez! ¡Ahí vas, Salma! ¡Oh, oh! ¡No, tu acabó! ¡No cae, mamá! Hola papi Gali Bye camarada Bye camarada